Recorrido de municipios, provincia del Gualibá, 416 años, y aquí frente a la casa de gobierno municipal del señor alcalde, además educador, Juan Carlos Vázquez Arias, pues hablamos del tema de la educación que ha sido muy solicitado en estos días por todos los jóvenes que andan en los reclamos. ¿Esos son reclamos lo que están haciendo los jóvenes? Le pregunto a la profe Heidi Miranda Hernández, normalista, además aquí en el municipio de la academia. Profe, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Con respecto a tu pregunta, claro, estamos luchando por nuestros derechos, estamos luchando y los jóvenes tienen todo el apoyo de nosotros los docentes porque las protestas y todo lo que ellos hacen es por un mejor futuro para ellos y debemos apoyarlos. Uno, a veces en estas épocas que estamos viviendo desde el 18 del mes de marzo del año anterior, con los jóvenes que a veces no están pendientes de las clases y lo que uno atina a decirles es que el que está dictándole la clase se ha esforzado también por preparar una clase y eso forma también parte de ese trabajo pero también de educar. ¿Qué hay que decirle a los niños hoy en día para que estén pendientes de las clases y no les dé modorra o no les dé pereza el estudiar o aprender? Bueno, partamos de la condición de que nosotros los docentes hemos hecho todo lo humanamente posible un año con pandemia, que no sabíamos a qué nos enfrentábamos, de nuestros propios recursos hemos utilizado nuestras casas, nuestros espacios para convertirlas en aulas de clase. Muchos de nosotros los docentes somos padres de familia y muchas veces descuidamos a nuestros hijos por atender a nuestros estudiantes. Siempre los que somos padres y docentes sabemos la realidad de la que nos enfrentamos el día a día. Siempre nosotros buscamos los mecanismos, las estrategias para hacer las clases amenas, para a pesar de ver a nuestros estudiantes en un pequeño círculo poderles transmitir ese amor y esa confianza de que todo va a estar bien y que pronto vamos a estar nuevamente en nuestras aulas, porque ellos necesitan esa inteligencia emocional para regresar y esa se la podemos transmitir nosotros. No es muy eficaz, pero se la podemos transmitir día a día con nuestras clases. Eso es por vocación, el ser maestro como el ser cura también o el ser mismo policía o abogado o periodista, pero en la pandemia se han dado cuenta que el educador tiene más vocación de la que debía tener? Efectivamente, nosotros los maestros traspasamos fronteras. He visto casos donde maestras atraviesan por espacio de cinco o seis horas veredas para llevar a sus estudiantes las guías que son sacadas de los propios recursos de los docentes para llevarles. Eso es amor por lo que uno hace, porque en poder de otros nos limitamos a no tenemos la conexión, no tenemos en internet, no tenemos los recursos y mira el estado que hace. Pero nosotros los docentes siempre hacemos por nuestro trabajo lo mejor y sacamos siempre avante nuestro futuro y el futuro de nuestros estudiantes, que en este momento es prioridad para nosotros. Cuando hablan con los mandatarios, uno dice que son muchos, no son alcaldes o gobernadores o ediles o concejales o representantes o senadores de escritorio, sino son de territorio. Los profesores están haciendo lo mismo ahora porque alguien diría, no, anteriormente estaban en las comillas comodidad de un aula. Ahora están en, no comodidad, pero están en el hogar, pero tienen que traspasar todo lo que me estaba diciendo, profe. Eso significa una mayor entrega del educador. ¿Se ha dado cuenta de que esa vocación es mayor y que esa responsabilidad de enseñar llega a mucho más? Ahorita yo creo que los docentes estamos trabajando un 300%. Partiendo de que la atención a padres es bastante, ¿cómo lo llamamos? Es bastante ardua. Los padres a todo momento quieren tener esa conexión directa con el maestro. Entonces eso parte que el fundamento que queremos nosotros transmitir sea a través de nuestros padres que nos han dado todo el apoyo este tiempo y son ellos los partícipes ahorita en este momento del aprendizaje de sus hijos. Entonces, claro, eso influye muchísimo porque nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Aparte de hacer nuestras guías, debemos preparar nuestras clases. Aparte de preparar nuestras clases, debemos atender a nuestros padres, explicarle a ellos para que ellos puedan explicarle a sus hijos lo que nosotros queremos hacerles llegar a ellos en en estos momentos. Es bastante difícil. Estas entrevistas también están a nombre de Alonso Camacho Silva, nocaimero de pura cepa. Se une a la celebración de los 416 años del municipio de Nocaima, Nocaima, tierra de maestros. La segunda estrofa del himno habla de los maestros que a Colombia le dan honra y le dan glorio. También con Cora Bastos, moderna, eficiente y competitiva y Raúl Alfredo Vázquez Arias, vicepresidente de la Asociación Digital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación ADEM. Se une a la celebración del cumpleaños 416 de su apreciado municipio de Nocaima, Nocaima, Cundinamarca, paraíso dulce, ecológico, cultural y también educativo de Colombia. ¿Le podemos agregar educativo? Claro, es cuna de maestros y de los mejores maestros. Para mí Nocaima saca a los mejores normalistas superiores entregados, aparte que tenemos los mejores docentes en práctica que nos enseñan su esfuerzo y nos motivan y nos dejan ese estatus tan alto para irlo a transmitir. Y donde tú vayas encuentras un nocaimero y un nocaimero que se respeta porque deja en alto el nombre de nuestra normal. Somos muy consagrados y muy dedicados a lo que hacemos. Eso es un orgullo para nosotros. Estudié en la escuela Yolanda Pulisio Betancourt, ya no existe. Estudié en el Colegio de Santa Catalina de Siena, ya no existe. Ya se fueron las horas en el colegio del Padre Mañané. En el bachillerato una parte me enseñaban inglés y otra parte al final francés, pero cuando se crece en edad se da cuenta uno que no aprovechó el estudio que se tuvo. ¿Qué falta para decirle a los niños, a los jovencitos, que lo que se está aprendiendo, eso sirve para absolutamente toda la vida? La gente dice, pero para qué me enseñan los gases nobles, ¿no? Elio, Neón, Argon, Quintón, Senón, Radón, la memoria todavía lo permite. Pues no sé para qué me servirá, pero bueno, aunque sea recuerdo eso. Pero que hay que decirle a los niños hoy en día que lo que se está estudiando, eso es para toda la vida y sirve para toda la vida. Bueno, yo creo que la consigna ahorita es decirle a nuestros estudiantes, muchas veces en las aulas de clase no tenemos al mejor en matemáticas, pero de ese niño va a salir un gran profesional en otra área, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos en nuestras aulas niños que tienen la potencialidad en otras áreas y en otras cosas que a nosotros como maestros nos invitan y nos indagan a ver y explorar ese mundo de ellos. Entonces la invitación siempre es que con el estudio y la superación podemos llegar a donde queremos. Una persona que no tiene estudio difícilmente no adquiere, muy pocas veces adquiere un empleo, un empleo digno. Entonces esta es la base para nosotros llegar a ser alguien en la vida. Si nosotros no tenemos esta consigna y no se la transmitimos a nuestros estudiantes, pues es lo que vemos en el programa en el que yo me encuentro trabajando, vemos la deserción escolar, vemos que muchos niños no tienen, no tienen ningún horizonte y eso es lo que nosotros como maestros debemos inculcarles desde su niñez, un horizonte, un proyecto de vida claro, para que el estudiante cuando salga en once, no es como cuando coge un bus y este bus me lleva para todo lado, no, ya tenga su proyecto de vida claro y definido. Esa es la invitación que yo le hago a mis estudiantes siempre, tienen que ser alguien en la vida y tienen que dejar huella en esta vida. ¿Volver a la escuela inclusive en la capital de la república en Bogotá? Sí señor, hago parte de uno de los mejores proyectos de la Secretaría de Educación de Bogotá, el programa Volver a la Escuela. Este programa me enseñó realmente lo que es ser maestra, muchas veces nosotros nos ceñimos a este estudiante, no pasó la asignatura, perdió el año, pero en este programa tú te das cuenta que el alumno, aparte de los problemas que tiene académicos, tiene muchos problemas personales, de familia y esto es lo que te hace a ti entrar en ese mundo que es tan cerrado, entrar con la pedagogía del amor que es la que yo hago en mi día a día, en mi quehacer, en mi praxis pedagógica, llegar a ese mundo lleno de dolor, de sufrimiento a tan corta edad y decirles ustedes son importantes para nosotros, ustedes merecen lo mejor, perdón por todo lo que ha pasado y comencemos un nuevo futuro, eso es lo que yo hago en mi día a día. ¿Cuánto llevan eso profe ya? Ya llevamos 10 años en el programa, donde lo que te cuento es el mejor programa y yo invitaría a todos los docentes a conocerlo, porque muchos profes no lo conocen, no saben de qué se trata, entonces siempre tenemos, es como esa limitante en los colegios de que, ah, esos son los niños de volver a la escuela, son lo peor, perdón la expresión, porque así, los gamines, no, ellos tienen esa y lo hemos venido quitando, porque tenemos esa reseña, mala reseña que se le han dado por los mismos problemas que presentan los estudiantes. Este diálogo con Construyendo Ciudad y Bogotá Región y la Cade del Psiquismo con la profe Miranda Hernández, ella es no caimera, ¿no?, de pura cepa, esta bonita tierra, aquí en la provincia de el Gualibá Dulce, Ecológica y Cultural de Colombia. La profe Heidi no es culpable de estar en este momento aquí en el parque, Fabio Cruz tampoco es culpable, porque somos producto ya de nuestros padres, pero son culpables, son responsables los padres que traen hijos a este mundo sin poderles darles, sin poder darles lo mejor de la vida, o sea, un pobre busca a un pobre, un rico, pues se mide con un rico, pero los hijos, y ya que estás en ese tema de la escuela, en algún momento esos diálogos con ellos dicen, yo culpo a mi papá de traerme a este mundo, ¿he encontrado eso en los niños hoy en día? Desafortunadamente, sí, muchas veces nosotros podemos observar que la mayoría de los padres de familia no tienen, nunca pudieron acceder a la educación, y parte de eso los lleva al maltrato, los lleva a herir a sus hijos, y muchas veces ellos se sienten culpables de la situación que viven sus padres, y esto es lo que genera que en ellos, desde muy pequeños, comiencen a tener conductas que no los llevan a un buen futuro, eso es lo que genera lo mismo, porque hay muchos papitos que deciden tener hijos sin responsabilidad, porque no es lo mismo tener hijos con esfuerzo, con dedicación y con trabajo en este momento, en este país, en la situación que vivimos, y traer hijos porque sí, porque es que quiero, o sea, no hay un fundamento, y desafortunadamente nuestros niños son los que en sus actitudes y en sus crianzas vemos esos lamentables resultados. Los niños que hasta ahora están creciendo ya se convierten en padres. Claro, vemos embarazos a temprana edad, vemos que desertan de la educación para meterse a pandillas, para meterse a grupos armados al margen de la ley, vemos una cantidad de situaciones que duelen, la niñez de Colombia duele, duele lo que pasa día a día con ellos, y parece que a muy pocas personas les interesa lo que pasa con esos estudiantes. Me acuerdo cuando estudiaba allá en el Yolanda Policía de Betancur, en el barrio de la Florida, en Paradiso, en la localidad de Cima de Ingatibá, me daban mogolle, me daban leche, y tenía que llevar zapatones, ¿cierto?, para limpiar el salón. Pero he asistido con los alcaldes de Bogotá, los secretarios de Educación, a unos edificios impresionantes que han entregado. Doy un ejemplo, el Colegio de la Felicidad, en la localidad novena de Fontibón, y el Colegio de la Felicidad, en la localidad novena de Fontibón,